Bueno, chavales, vamos a... a darle aquí solo, vamos a impedirlo la ulsa nos desafía, se arrepentirán de esto vamos a ello no puede estar vamos allá excelente selección de armas bienvenido, bueno, por aquí el área venga, ya que viene la sangre bienvenido ¿está un tío? madre mía, chavales está mirando por ahí creo que ya va por aquí perdón, me mataba con esa, eh ahora vamos a ir ya que vamos a cargar ya no vamos en cabeza por moverme, tío a ver si tenemos suerte nos toca algo interesante ya no vamos en cabeza escala miñata, miñata, miñata miñata hijo de puta, vamos a dar la vuelta al cabrón el brón aliado de apoyo está activo entendido, escala ya vamos en cabeza 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 Uff, parece que me han quedado aquí ahora. Vamos a ver si... Tengo un ejemplo de spawn... No vamos a... No queremos morir mucho... A ver si entró ahí... ¡No! ¿Dónde? WTF Toma Jajaja A ver, Lago A ver si le pillo la perla Vale Vamos a ver... ¡No! ¡No! El drone aliado de abuelo está activo ¡No! El enemigo tiene un paquete de drones Escala enemigo activo Agamámonos... Nos damos... Venga, vamos... Venga, vamos... La del día, pero bien... No... No... No puede ser... No... 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 A ver el notas, es el de ahí arriba. Toma. Que buena partida. ¿Cuándo? Con poco, eh. Nada de... Uff, ha hecho más litme el camión. Ya que nos pillamos... Ya no vamos en cabeza. Ya vamos en cabeza. Uff, vamos ahí, ahí, eh. Ya vamos en cabeza. UAV listo. Vamos en UAV. 7 de drones cargados y a la espera de la orden. Ya, bueno, otra vez. Están por aquí. El drone aliado de apoyo está activo. Paquete de drones aliado en el espacio aéreo. No, no ha podido ganar ese tiro. No ha podido ganar ese tiro. El drone aliado de apoyo está activo. En Lindyx a la mesa. El drone aliado de apoyo está activo. Afirmativo arriba. mandamos un paquete de drones a la zona. Vultor preparado. Vultor no se ve de mucho, la verdad. Pero bueno. Excelente estrategia. Sigan avanzando. ¡Uff! Vamos a ir a la Surestown. Están quedando mucho... en esta zona. UAV enemigo. ... 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